¿Senadora, suspensión en Chile Vamos? A ver, nosotros ayer tomamos la decisión, luego de analizar lo que ha pasado en el último tiempo, y particularmente ayer, lo conversamos con distintos dirigentes de la UDI, con senadores, con diputados, con personalidades que son influyentes dentro del partido, y decidimos congelar nuestra participación en Chile Vamos a la espera de poder conversar con calma la posición que vamos a tomar. Nosotros creemos que acá, si somos una coalición de gobierno, si somos una coalición de centro-derecha, nos parece que tenemos que respetarnos entre nosotros, nos parece que no se pueden validar prácticas que son inapropiadas y propiciadas por la oposición. Creemos que, si somos una coalición de gobierno, primero tenemos que conversar entre nosotros y luego con la izquierda. Nosotros queremos acá, creemos que, por ejemplo, en el tema de paridad de cuotas de salida, que es una de las cosas que se vio ayer, es malo para Chile. Y lo que habíamos conversado entre los presidentes de partido era eso. Y entendíamos que si vamos a avanzar en aquello, bueno, avancemos, pero por lo menos conversémoslo a fondo. Por eso no lo habíamos conversado. Hay distintos mecanismos para poder llegar a eso. Y creo que el que se escogió es el peor. Pero si se hace una comisión que es absolutamente irregular en su convocatoria, avalada por los partidos de gobierno y posteriormente se suman a propuestas que ha hecho la izquierda y celebran con la izquierda, nosotros decimos que tenemos que a lo menos repensar nuestro rol y nuestra participación en nuestra coalición. Lo que ayer se aprobó, para que la gente entienda, es que acá no solo van a haber 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas, cosa con la cual nosotros estábamos de acuerdo, sino que además, si no gana ese 50% de mujeres, entonces, o si gana más del 50% de mujeres, se saca a la persona que ganó y se coloca a una persona que perdió. Nosotros creemos que eso atenta contra la democracia. La corrección de las cuotas de salida atenta contra la democracia y deslegitima este plebiscito. ¿Se nos ha molestado con el rol que ha tenido el ministro Blumen? Nosotros creemos que en esta... nosotros habíamos llegado al acuerdo que no se iban a aprobar ni a presentar indicaciones que necesitaran el patrocinio del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque eso es vulnerar la Constitución. Y si estamos trabajando en un acuerdo constitucional, nos parece que lo menos que puede suceder es que respetemos la actual Constitución. Todos. Y esto no para Chile vamos. Todos. Sin embargo, uno de los partidos de nuestra coalición presentó una indicación que es abiertamente inconstitucional, que por suerte no se aprobó, pero nos parece que eso rompe, digamos, el fair play que estábamos teniendo. ¿Qué significa congelar? En la práctica de eso es no participar más. ¿En qué con Chile vamos? ¿Y cuándo se define el quiebre definitivo? A ver, no lo sé, porque esta no es una decisión, no puede ser una decisión de la directiva. Esta tiene que ser una decisión de la UDI. Es decir, cuando uno escucha al presidente de Renovación Nacional que le hemos dado, diciendo no, pero sí hemos hecho muchas cosas para darle gusto a ella, eso no es efectivo. A mí no me han dado en el gusto. Yo represento un partido político, represento una postura, y lo que exijo es respeto, no solo como política, sino como mujer. Y por lo tanto, como mujer, digo con claridad, pero también con firmeza, que vamos a nosotros a pensar, vamos a discutirlo internamente, vamos a llevarlo a la Comisión Política, vamos a plantearlo, probablemente en el Consejo General, y vamos a evaluar nuestra permanencia o no en esta coalición de gobierno. ¿Cuál es la postura con el gobierno? Nosotros vamos a seguir apoyando al gobierno, pero si somos un partido de gobierno, y es un partido que representa las ideas de centro-derecha, queremos tener la libertad de poder representarlas, porque hoy día nos parece que más bien estamos, en algunos casos se representan más las ideas izquierdas que las nuestras. ¿Hay detenidas por parte del gobierno de Rene y de Búpoli? No, nosotros no tenemos problemas con el gobierno, creemos que vamos a seguir apoyándolo en aquellas cosas que encontremos que son correctas, y vamos a plantearlas, como siempre lo hemos hecho, aquellas cosas que creemos que hay que corregir. Pero sí creo que tenemos un problema de poder reestablecer la forma en cómo funciona Chile Vamos, porque no podemos estar dudando de las palabras empeñadas acá a rato. ¿Entonces la idea no sería abandonar el gobierno? Es decir, nosotros hoy día lo que hacemos es congelar nuestra participación en Chile Vamos, no vamos a participar en los comités políticos, en las reuniones, vamos a actuar con la libertad que te da la independencia. Y vamos a apoyar al gobierno, como siempre lo hemos hecho, no solo al gobierno de Chile Vamos, sino que también incluso en muchas oportunidades a los gobiernos de la oposición, cuando fueron gobierno, por el bien de Chile, por el bien del país. Y vamos a tratar, pero no tenemos por qué avalar que se sigan defendiendo ideas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, y avalando con nuestra presencia y nuestros votos aquellas cosas que cedemos entendiendo de que estábamos en un clima en donde todos cedíamos un poco. Pero cuando eso no se da, la verdad es que lo menos que uno puede hacer es conversarlo internamente y evaluar qué es lo que vamos a hacer para adelante. ¿A la izquierda no ha cedido entonces? ¿Son solo ustedes los que han cedido y no la izquierda? ¿A qué te refieres? En el CER, por ejemplo. La idea es que todos los partidos cedan, pero ¿quién ha cedido más, la izquierda o la derecha? A ver, nosotros hoy día estamos metidos en un proceso de nueva constitución que no era lo que nosotros queríamos. Estamos metidos en un proceso con la Asamblea Constituyente que no era lo que nosotros queríamos. Están haciéndose hoy día incluso en la Cámara admisibilidades éticas que no existen en la legislación, que no están en ninguna ley porque están en la cabeza de algunos personeros de izquierda y sin embargo nosotros seguimos ahí y vamos a seguir apoyando. Pero creemos que no tenemos por qué estar defendiendo y avalando situaciones con las que no estamos de acuerdo. La verdad, senadora, en una situación personal, ¿qué fue lo que pasó ayer en el avión? Nuevamente la agredieron, la golpearon. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, lo que ahí pasó fue que la verdad yo estaba contestando unos mensajes antes que el avión despegara porque tenía un atraso y no me fijé, porque había una persona que vino atrás, una mujer grande, fuerte, ¿ya? Y no sé, parece que se puso a hablar. La verdad es que no me di mucha cuenta y empezó a grabar, cosa que tampoco le di mucha importancia porque estaba haciendo otra cosa y cuando pasó a mi lado me pega un combo en el hombro que por lo demás fue bastante fuerte, cosa que vio la azafata del avión. La verdad es que yo le pregunté qué le pasaba y me puso a vociferar, a insultar de manera bastante poco razonable. ¿Y cómo interpreta usted esta situación? Que se suma a lo que pasó en un viaje de unos músicos que cantaron a usted porque estaba diciendo que estamos pasando las agresiones. Yo creo que hace mucho rato que se estaba ligando la violencia. A mí me llama la atención, yo espero que frente a este día, porque no es porque me pase a mí, no le puede pasar a nadie, ni a gente común ni corriente que le hagan bajarse el auto para que tenga que bailar, para avalar una situación que pueden o no compartir, pero no hay ningún derecho que te hagan bajar del auto, no hay ningún derecho que tú no puedas viajar tranquila en alguna parte porque hay gente que se siente con el derecho de agredirte, de invitarte o de pegarte. No hay ningún derecho a que a nadie, que no podamos circular libremente por nuestro país porque hay gente que se siente poseedora de la libertad, de la verdad. Entonces, lo que pasó, eso, lo que ha pasado en la Cámara, en donde la verdad, en la Cámara de Diputados, donde la verdad, si uno ve las imágenes, son patéticas porque al final es una competencia de barras bravas para tratar de intimidar a quienes no piensan igual que los que están vociferando e insultando, me parece que es el peor de los mundos y deteriora la institucionalidad. ¿Por qué no van a llevar al Tribunal Constitucional los proyectos sobre variedad de género? Yo espero que en el Senado se rechacen. ¿Usted va a votar por el rechazo? ¿En el Senado? De esas leyes, evidente, porque estoy en desacuerdo. ¿A pesar de ver que lo abruman a sus compañeros de RENE? Yo estoy en desacuerdo. Yo voto con libertad de conciencia en aquellas cosas, apruebo aquellas cosas que estoy de acuerdo y en las cuales tengo, hemos llegado a algún acuerdo, pero en las que estoy en desacuerdo voto con libertad de conciencia. ¿Y que las senadoras aprueben el partido las va a llevar al Tribunal Constitucional? Aquellas cosas que consideremos que son inconstitucionales, evidentemente que sí. Senadora, volviendo un poco al tema inicial, teniendo presente la molestia que hay con Blumen, ¿ustedes van a solicitar al gobierno que tome alguna medida en relación justamente al liderazgo importante que tiene que tener un ministro del interior en la relación con los partidos, digamos, de la misma coalición? Y ustedes son el partido más grande de Chile, vamos. ¿Cómo van a enfrentar esa situación? ¿Van a pedir algo en específico con Blumen? No, nosotros lo que esperamos hacer es que, así a nosotros nos preocupa que hoy día tengamos un ministro del interior que no ejerce, por la razón que sea, su liderazgo ni siquiera en su propio partido. Y nos preocupa. Esperamos que esto se corrija por el bien del gobierno. Nosotros no tenemos la costumbre de pautear al gobierno a través de los medios de prensa. Generalmente, cuando tenemos algún tipo de sugerencia, lo hacemos personalmente. De manera que esta no va a ser la excepción y el gobierno tendrá que evaluar la situación que tiene hoy dentro. Senadora, durante este periodo de congelamiento de su participación en Chile vamos van a dialogar con otras colectividades como el Partido Republicano, por ejemplo. No, a ver, lo que pasa es que nosotros creemos que lo que tenemos que hacer primero, más que es conversar entre nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo creemos que podemos ayudar más a Chile? Nosotros creemos que tenemos el deber de defender las ideas que representamos. Somos el partido que tiene mayor número de senadores, somos un partido que tiene una gran bancada de diputados, tiene un número muy importante de alcaldes y concejales y por lo tanto representamos un porcentaje importante de nuestro país y queremos ver cómo podemos ayudar de mejor manera para que estas ideas sean representadas adecuadamente en la sociedad. Una sociedad no es uniforme, todos tenemos que estar representados y todas las ideas de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, tienen que tener la posibilidad de expresarse. No podemos estar coaptados por un solo sector y mucho menos por la violencia. Gracias. Gracias.